Si estás en Las Palmas de Gran Canaria o en el centro de la isla, 97.7. Si estás en el norte de Gran Canaria, 93.6. Y en el sureste, 87.9. Para el sur de Gran Canaria, 97.7. Ya sabes, la arena radio cambia su punto mundial. Cámbiate con nosotros. La arena de radio cambia de dial. Escúchanos en el 97.7 FM Capital y Centro, 93.6 Norte, 87.9. Y en la 97.7 sur de la isla de Gran Canaria. Cámbiate y siguen sintonía con Las Arenas de Radio.